Si iremos a morir en este día, o mañana, o pasado, no sabemos. Y un solo beso es toda nuestra vida, que oscura la verdad de poseernos en presencia y figura tan distantes, ante el claro milagro del encuentro. Juntos por ti, y el mar y su leo es, igual que nuestra sangre presurosa, pareciendo un adiós en cada instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!